Hoy es martes 24 de noviembre del 2020. ¿Qué esperas lograr hoy? Pues yo lo he venido siguiendo, soy un fanático de los videos suyos hace mucho, pero mucho tiempo. O sea, hace como cuatro años siempre me ha dado como curiosidad la metafísica. Y bueno, hubo una experiencia hace muchos años en la casa de mi abuela y de ahí he sido como muy fanático. Estoy nervioso, muy ansioso. Espera, yo le escribo nervioso, ansioso. Listo. ¿Y qué te pasó en la casa de la abuela? Pues ahí pasaban muchas cosas. Una casa era de mis tíos. Durante un tiempo estuve deshabitada y bueno, yo en una etapa de mi vida en la que mi abuela me invita mucho para yo tratar de como de comunicar con mi papá, porque nos habíamos distanciado. Me empiezo a quedar a dormir ahí y pasaban cosas muy extrañas. La tina se encendía, la cadena se jalaba sola. O sea, nunca vi como una imagen, pero sentía como que las cosas se movían. Y ya hubo un momento en el que, pues, desde que estaba pequeño, porque era la casa de mis tíos, siempre se sentían zonas como unos escalofríos. Me acuerdo quedarme pequeño ahí y me iba corriendo para donde estaban todos. Y eso me pasó también de grande. Y yo decía, ya a los 21 años no podía ser que tenía que dormir ahí. Cuando me quedaba a dormir con la luz encendida y siempre con miedo, sentía como unas presencias ahí. ¿Cómo llamaba la abuela? Sinia, Sinia Mora. Sí, sentía cosas extrañas. Listo. ¿Y a la abuela murió? No, vive también. Bueno. ¿Qué más esperas lograr hoy? Estuve, bueno, estamos, mi esposa y yo, en un proceso de querer tener hijos. Sin embargo, siempre en cuanto al sexo, mi hermana quedó embarazada a los 16 años y fue como una noticia fuerte para mi familia. Mi mamá prácticamente la botó de la casa. Yo tenía 13 años en ese momento. Y se hizo un escándalo tremendo. Y de ahí como que me ha costado, o sea, no fluyo. En alguna que otra ocasión sí tuve mis aventuras y lo disfrutaba, pero siempre tenía ese temor de dejar embarazada a alguien. No sé, hasta frustraciones. Tal vez siempre estuve con niñas más grandes, porque mi hermana era como, estábamos en el mismo colegio y yo en séptimo, ella en décimo. Y las compañeras empezaban a fijar en mí y demás. Entonces siempre tenía como ese miedo de que, no sé, de no hacer un buen desempeño, qué sé yo, o el tamaño del pene o algo así. ¿Qué más vas a buscar hoy? Me gustaría como hacer un poco las paces con mi papá. Creo que no lo he como sanado ni perdonado del todo por el abandono. Yo diría que eso es lo que más me gustaría. O sea, lo que más me gustaría en realidad es aprender a vivir sin tanta ansiedad y sin tanta nerviosismo y preocupación y lo demás. ¿Qué edad tenía más o menos cuando tu papá se fue? Como ocho años. Estabas pequeño. Listo. ¿Tristezas hay? Creo que de alguna u otra forma he encontrado como mecanismo en mi mente como para bloquear o no, como para engañarme, para no confrontar cosas, creería. No encuentro un dolor así como muy profundo de alguna situación en particular. En algunos casos un poco de ira, tal vez, pero tristeza. Ah, no, eso es perjudicial. Vamos a sacar eso. Vea, eso ni siquiera en Irlanda. En Irlanda tenían el ira y pactaron con los ingleses para acabar con el ira en Irlanda. Imagínate. Sí. Mira, vamos a quitar eso. ¿Qué más vamos a quitar? Yo diría que del nerviosismo, bueno, como de la ansiedad, proviene casi que todo. Siempre fumador, me como las uñas, como en ansiedad cuando hay chocolates o cosas así. Ah, no, perdón. Hay una cosa importantísima, ¿cierto? Y es más, este era el motivo casi que inicial de todo. Casi se me va. Durante muchos años padecí problemas de cuello y espalda. Yo con mi esposa, cuando éramos novios, yo diría que al principio estaba todo bien en cuanto al sexo, en realidad. Sin embargo, de un momento a otro, eso empezó como a doler mucho y me costaba levantarme de la cama. En algunos momentos no podía, me quedaba tieso del cuello, de la espalda cuando trabajaba. Y ha ido disminuyendo, pero he hecho absolutamente de todo. He ido a muchos profesionales y la mayoría me dicen que es un problema mental, psicológico y no. No, ya he ido como a seis profesionales, siempre buscando una respuesta más física, pero dicen que todo es. Entonces quiero encontrar la forma de que te come. En el computador. Exactamente, eso es. Estamos a buscar en el computador. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, mi abuelo del lado paterno. Estaba muy joven, pero sí falleció cuando yo tenía como seis años, tal vez. ¿Cómo se llama el abuelo? Luis Fernando también. Listo. ¿Alguna abuela? Pues ya vemos que hay una que está viva, Simia. Sí, la otra que es colombiana de Medellín está viva también. Listo. ¿Cómo hace que tu abuela es de Medellín también? ¿La abuela? Sí, siempre ha sido un cariño grande a Colombia y termino casándome con colombiana, pero recuerdo desde pequeño, bueno, mi abuela de Medellín, hasta mi mamá que es la mayor de seis hermanos y después sigue un tío que nació en Colombia. Mi mamá casi nace en Colombia también y todas las vacaciones iban para Medellín desde niños. De hecho, recuerdo el Mundial del 94 con la selección de oro de Colombia y mis tíos devastados, todos vestidos de Colombia jugando fútbol. Todos éramos el pibe, o éramos Asprilla, o éramos el tren Rincón, éramos aficionados y mis tíos devastados casi llorando por la eliminación. Sí, es que nos entendemos. Yo también me siento muy bien cuando estoy en Costa Rica. Sí, hablamos como, tenemos como costumbres parecidas. Llevo al lado a Santa Cruz de Guanacaste en el avión. Sí. En avioneta me he ido de ahí de San José a Santa Cruz de Guanacaste. Sí, yo he visto en videos, te he visto. Eso, yo aterrizo en el aeropuerto de Liberia. Exacto, sí. Aquí tienes una, me imagino, bastante gente que te sigue. Yo te he seguido, yo he visto de tus videos, sin mentir, he visto, no sé, tal vez más de 100, puede ser que mucho más. Me llamaba poderosamente la atención. En algún momento cuando estaba teniendo problemas de espalda y cuello, dije, no, aquí lo único que me queda, y gustoso, porque es algo que me llama la atención, es tal vez ver, sí, en una regresión y encontrar alguna respuesta de algo que, porque, sí, sí te digo, hice absolutamente de todo, pilates, que yoga, que natación, todo, y todo me lastimaba. En algún momento me terminaba lastimando. Pero con lo de los videos, sí, o sea, he visto muchos y me, o sea, me encanta. En algún momento de mi vida lo observaba todavía más. Y, pucha, soy un gran admirador, de verdad, casi que me cueste y todo, creer que estamos aquí de frente. Lo que me llama la atención es que ustedes no han hecho nomenclatura. ¿Cómo es que encuentran direcciones ahí en Heredia y en distintos? Es que 200 metros al suroeste del árbol viejo de mangos que ya no está. ¿Cómo va a encontrarnos esa dirección? Patal, aquí nadie sabe dónde es el oeste. Yo no sé muy bien tampoco, ya he ido medio aprendiendo, pero no sabemos dónde es el oeste. Todo es por referencias. 100 metros abajo de la tienda, ¿qué era Don Emilio? Ya vas a ver quién es Don Emilio. El antiguo abastecedor de Don Nacho. ¿Quién es Don Nacho? Eso, eso, eso. Y que fuera de eso, en el buscador de Google uno pueda poner eso y lo lleve. Eso es una sorpresa. Yo soy muy, y soy desubicado, entonces, por dicha, gracias a Dios por el Waze, porque ahora nada más busco un punto de referencia y ya llamo cuando estoy cerca, porque si no, pasa. Eso es que no hay nomenclatura. En todos los otros países hay. Yo ahora me pierdo en Heredia. Y si es de noche, no tengo a quién preguntar, Bea. Sí, aquí yo por dicha soy, me siento cómodo, o sea, le pregunto a la gente aquí, la mayoría de la gente sí va a tratar de que vos llegues a donde tiene que ser. Hay que tener cuidado, como en todo lado, pero la gente es amable. Entonces, le pregunto a cualquier persona y me ayuda. Sí, y más a uno cuando ven que eres extranjero también lo ayudan. Sí, sí, exacto. Bueno, entonces, ponte cómodo, vamos a empezar. Ok, estoy en un cuarto, voy a enseñar. Recuéstese donde quiera, póngase, que esté cómodo. Ok, ¿ocupas un visual de mí o...? Que yo te vea. Ok, vamos a ver cómo hacemos para... Pones el celular en alguna mesa, una repisa. Creo que ya se... Lo cuñas con un libro. Creo que ya tengo una manera. Entonces, cierra los ojos, que ya como has visto tantos videos, sabes que vamos a hacer un ejercicio preparatorio. Ok. Probatorio de exploración psicomocional o undulante. Es un ejercicio muy sencillo de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que llega a tu mente. Ese momento que te marcó. Cualquiera. Cuando eras niño o grande. Con Tatiana o la abuela. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que piensas, sientes o imaginas. Real o imaginario. Uno. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. Lo que estaba sucediendo. Vivéncialo. Siéntelo. Cuatro. Si era de día o de noche. Cinco. Un torneo de tenis. Es la final del Centroamericano. Ganamos. Mi mamá está muy feliz. Un abrazo. Todos sonreímos y los abrazamos. Un abrazo. Y ahora, mientras sientes y disfrutas ese abrazo, ve profundo a otro momento al que te lleva a tu mente. Uno, profundo. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Otro momento. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Mi mamá llora. No quiere que yo la vea. Me pregunto que qué le pasa. No me dice nada. Pero un momento yo le pregunto. Permite que se comunique a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de uno a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. María Patricia, ¿me puedes decir a mí por qué estás llorando? Te dejó mi esposo. Peleaste con Luis. ¿Y puedo saber por qué pelearon? Son muy diferentes. Pero, ¿diferentes era cuando se enamoraron? ¿Algo cambió después de que se unieron? Él es el que se va. Déjame hablar un momento con él. Permítele, María Patricia, que se exprese a través de tu mente. Luis, ¿puedo saber por qué te vas? No quiero hacerle daño. No les quieres hacer daño. ¿Qué es lo que tú no quieres que ellos sepan? No tengo nada para crecer. Afecto. Una sonrisa. Compañía. Estoy vacía. Te sientes vacío. Te voy a hacer una pregunta muy directa, Luis. ¿Has pensado en atentar contra tu vida? Sí. Ahí mismo lo sentí. Pues espero que no lo hagas. Pero si lo haces, es tu decisión. Pero mira una cosa, Luis. Es posible que tú no le encuentres sentido a tu vida. ¿Pero has pensado para quién es tú si eres el sentido de su vida? Pues puede ser el sentido de vida para tu hijo. Puede ser el sentido de vida para María Patricia. No sé si tienes hermanos, no sé si tienes padres. Pero, te repito la frase. Es posible que no entiendas el sentido que tiene tu vida para ti. Pero es posible que tu vida sí tenga sentido para otros. Entonces, ojalá no tomes esa decisión de terminar con ella. ¿Qué quisieras que tu hijo, Daniel, te perdone hoy? ¿Te has cagado tanto? Prefiero irme antes de salirme al baño. Pídele perdón. Más vale tarde que nunca, Luis. Y te hago otra pregunta. ¿Al final atentaste contra tu vida? No. No. Bueno, afortunadamente no. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Lo destruí. Ah, entonces sí. ¿Lo destruiste? Pero de a poco. Ah, suicidio lento, en cámara lenta. ¿Te consumió el vicio? Sí. ¿Qué tipo de vicio lo hizo? Muchos. ¿Le pides perdón también por eso a tu hijo? Sí. Pídele perdón. Y explícale, a lo mejor tu hijo le entiende, ¿por qué lo hiciste? ¿De qué querías escapar? ¿Qué querías llenar? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Ahora que ya trascendiste, que te encuentran en la otra dimensión, ¿te perdonaste por todo eso? Estoy en eso. Eso. Perdónate. Y pídele perdón también a Daniel. A través de Daniel, ¿le quieres enviar algún mensaje a María Patricia? Lo siento mucho. Te los amo. Pues Daniel se lo va a decir. ¿A quién más le quieren mandar algún mensaje, además de María Patricia? Mi hija. Siento que ella fue con la que más conecté. Mándale decir lo que quieras, que Daniel, su hermano, se lo dice. Que siempre estoy con ella, mirándola, cuidándola. Y con los nietos también. Eso. Siquiera mencionaste tú lo del nieto. Cuando tu hija quedó en embarazo, ¿tú fuiste de los que la rechazó o la apoyó? La apoyé. Ah, bueno. Afortunadamente. ¿Y cómo te parece tu nieto? La belleza. Ya me contestaste. Mándaselo decir con Daniel. Luis, tú conoces a tu hijo más que yo. Lo engendraste, lo viste nacer. Conoces sus cualidades, sus fortalezas. ¿Qué consejo le das hoy a Daniel? Confía en él. Confía en ti. Confía en ti. Que trate de agradecer más a él mismo y no agradele a los demás. Agrárate más a ti mismo antes que intentar agradar a los demás. Mira, Luis, es que eso lo enseñan hasta en los aviones. Cada que un avión va a decolar, una azafata o auxiliar de vuelo se va al frente del pasillo y dice exactamente lo que tú acabas de decir. Dice, en términos aeronáuticos, en casos de despresurización de la cabina, caerán automáticamente las máscaras de oxígeno. Colóquese usted primero la máscara antes de pretender ayudar al que tiene al lado. Es que él no sabe cómo hacerlo. Y tú tampoco. Pero lo que sí podemos hacer, Luis, es encontrar quién. ¿El abuelo Luis Fernando está por ahí? Búscalo. Pásalo para que Daniel lo salude. Daniel, saluda al abuelo Luis Fernando. Gracias. Tito, te necesitamos. Tu nieto, Daniel, necesita consejos. Necesita que él se autovalore. Que él suba su autoestima, su confianza, su seguridad. ¿Nos ayudas con eso, Tito? Sí. Listo. Hazle mientras yo tomo un sorbito de café colombiano. Súbele bien alto la autoestima a tu nieto. Lo más alto que puedas, hasta el cielo o un poquito más arriba. Muéstrala a tu nieto todas las cualidades que él tiene. La inteligencia, los buenos sentimientos, la honradez. Y encuentra qué estaba causando los nervios en tu nieto y se los retiras también. Y le retira la ansiedad. Encuentra cuáles eran las causas, los motivos. ¿Cuál era la causa, Tito? ¿Aceptación? Era la aceptación. ¿Quiere? ¿Quiere que siempre tiene que estar haciendo algo? Y eso lo tapa del momento presente. La ansiedad. Viene del miedo de lo que pueda pasar. Pero no se sabe nunca qué va a pasar. Estoy de acuerdo contigo, abuelo. Cada día es una sorpresa. Cada día es un regalo. Cuando yo era niño, me gustaba que mi abuelito me llevara unos huevos de chocolate suizos que llaman huevos kinda. Suizos o alemanes. Yo qué me voy a acordar si yo era un niño. El huevo kinda. Y yo corría a romperle ese papel de aluminio que eso trae bonito de colores. Y me comía rápido la capita de chocolate que forma el huevo para sacar el regalito que tenía dentro el huevo kinda. Sí, yo sé que muchas veces me tocaba el mismo animalito o el mismo carrito. Pero era la sorpresa que me daba mi abuelo lo que a mí me gustaba del huevo kinda. Así es cada día. Nos trae un huevo kinda de regalo. Así a veces son los noviargos y los matrimonios en algunos países árabes. en que las mujeres no se ven porque están todas cubiertas de negro y el novio lógico no la ve. Pero ya cuando llega la relación matrimonial, todo, ya el novio es como si estuviera abriendo un huevo kinda. Ahí es cuando descubre cómo es su novia. Pero es la sorpresa. Entonces, abuelo, haz que tu nieto tome cada día como huevo kinda. Que disfrute la sorpresa. Que abra cada día con el amanecer y lo disfrute. ¿Listo, abuelo? Listo. Ahora, abuelo, llegamos a un punto bien interesante. A ti te tengo confianza porque tú fuiste hombre. Tu nieto quiere darte bisnietos y usted le va a dar gusto en eso, abuelo. Usted me entiende. Así pues, abuelo, que haga lo que tenga que hacer allá, usted sabe dónde. Pero Daniel quiere que tú conozcas tus bisnietos. A buen entendedor pocas palabras, abuelo. Listo. Entonces, haga lo que tenga que hacer, abuelo. Retire lo que tenga que retirar. Una, lo que tenga que unir. Potencie lo que tenga que potenciar. Aplíquele viagramón virtual donde le tenga que aplicar viagramón. Pero que tu nieto quede hoy bien espectacular. ¿Qué pasa? Ya se está moviendo. Listo, abuelo. Y mientras tú organizas a tu nieto, yo tomo café. Déjalo como mejor que nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Retíra de los bloqueos que tenga. Desbloquea lo total. ¿Qué tiene presas? Quítale las presas. Despresa lo total a tu nieto. Ese es el punto más importante, abuelo. Con que le des ese regalo hoy a Daniel, quedamos listos. Ya él tiene lo que necesita. Listo, abuelo. Ahora, el otro regalito adicional. Tu nieto tenía rabiecitas. Tu nieto tenía enojitos. Tu nieto tenía pura vida. La pura vida déjasela. Pero la rabiecita, los enojitos, todas esas cositas, eso tan feo, retíraselo. Ahí está. Nos faltan dos puntos, abuelo, y tu nieto queda espectacular. Examina si lo que él tenía en el cuello y la espalda ya fue corregido. Eso se va a ir prodigiendo con el tiempo. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Necesitamos saber si en la casa de la abuela Simia hay todavía algún ser sin poder trascender, alguna energía espiritual. Para que la ayudemos. Uf, sí. Bueno, abuelo, manos a la obra. No perdamos más tiempo. Daniel, ayudar al abuelo a ayudar a trascender esas almas que están todavía retenidas en la casa de la abuela. Ayúdalos a todos a llegar a la luz. Ayuda a que los espíritus que están sufrientes se perdonen y perdonen para que puedan trascender. Los que tienen apegos materiales que se desapeguen, que entiendan que ya no hay cuerpo. Muy poderoso esto. Recuerda, Daniel, que tú también eres espíritu. Que este cuerpo que tienes ahora es un estuche temporal, transitorio, es una máscara. Pero tan espíritu eres tú como espíritu son los que están en la casa de la abuela. Vamos, con el abuelo, ayúdalo a trascender a todos. Convéncelos de que se perdonen y perdonen. De que suelten los apegos que tengan. Que fluyan. Vea, muy fácil. Usted trabaja con lubricantes. Usted sabe que el lubricante es algo que permite que la cosa ruede. Se deslice o se deslace, depende de cómo yo lo pronuncio. Pues aplíqueles aceite espiritual a todas esas energías, a todos esos hermanitos espirituales. Envuelvalos en teflón espiritual. Para que fluyan y trasciendan todos hacia la luz. Entre el abuelo y tú terminan rápido. Y recorre toda la casa, recorre los cuartos, la cocina, los pasillos, los baños. Gracias. 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 ¿Cómo van? Hay unos que sí Hay otros que Maravilloso Con que sea uno solo Que ustedes logren ayudar a trascender hoy Ya hicieron la labor humanitaria Listo Bueno Entonces ahora sí regresa a tu cuerpo Abuelo Haz una última revisión espiritual De tu nieto A ver si ya está listo Preparado para comenzar hoy Esos 54 años de vida que le faltan Recuerda que él tiene tarea Él tiene que ir a organizarlo De tus bisnietos Sí Entonces ya está listo Abuelo Entonces hay dos opciones Una Yo despierto a Daniel O dos Lo despiertas tú Bien feliz Bien contento Bien positivo Bien optimista Bien Energizado Con ese diagramón ¿Qué decides abuelo? ¿Lo despiertas tú? ¿Sí? ¿O sí? Sí Bueno abuelo Entonces yo espero aquí Un saludo Sí ¿Si? . Listo. Hola Daniel, bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Pura vida? Pura vida. Creo que quedé un poco. Estuvo intenso eso de la casa. Te lo ayudaron. Eso es lo importante. Sí. Súper. ¿Y emocionalmente cómo te sientes? Bien. Como más liviano, voy a ponerme un poco... Más liviano que una ploma sevillana. Sí. Ve, estoy viendo esos ventiladores en el aeropuerto de... Yendo para Santa Cruz de Buenacaste, Liberia. Tiene unos ventiladores grandes así en el techo, pero grandes. Más grandes que aspar de helicóptero. Sí. Aquí el... Nosotros vivíamos en una zona un poco más caliente antes. Y me acuerdo que mi esposa mandó a pedir así industriales, porque hacía mucho calor. Aquí donde estamos es fresco. En realidad lo puse ahora porque cerré la puerta. Tenemos un perro divino que quiero demasiado, que es una gran manés. Entonces ahí cerró la puerta. Entonces estaba encerrado mi cuarto, pero... Y las... Aquí en esta zona casi no se necesita. Hace bastante frío. Es bastante fresco. Bueno, aprovecho esta conexión para enviarles saludos a Sinia Salazar, a Jen Heredia, a mis amigas y amigos de Santa Cruz de Buenacaste, y al resto que se me escapan, la familia Calvo, ahí en San José, los dueños de la librería Calvo. No recuerdo cómo se llama la librería, pero es de la familia Calvo. Era de la familia Calvo. Que tenía oficinas también en Santa... De los ríos. Se me escapa el nombre de la ciudad. Ahorita la dije y ya se me olvidó. Hay bastante gente acá. Qué bueno. Bueno. La pregunta que le hago a todos los felices. ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí. Bueno. Entonces enviando saludos otra vez a todos mis amigos de Costa Rica. Me despido. Y luego que baje la película, la te la envío al correo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.